Ya me cansó de llorar y no amanecer Ya no sé si me antecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Y no juegues con mi honra Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Tengo miedo de buscarte y de encontrarte